Noticias de la Comic Con de San Diego 2019. Brandon Rutt volverá a ser Superman en el crossover crisis de Terras Infinita. El actual Superman Darrow vs Tyler Hoskin ha comunicado que en este evento del canal Warner habrán dos Superman. y uno de ellos es Brandon Rutt. que en su día fue Superman en 2006 en la película Superman regresa. el actor Brandon Rutt ha publicado esta foto en su cuenta de Instagram con el comentario. una lectura ligera en que amico a la Comic Con. además también publicó un pantallazo del Twitter de Daily que es la página que publicó la noticia de que tendremos dos Superman en el crossover. y Brandon comentó lo siguiente. honrado, humillado, agradecido. todavía me pellisco. emocionado de compartir este pantallazo con Tyler Hoskin y ver a los dos Superman juntos en el crossover. y Tyler Hoskin comentó lo siguiente sobre el artículo de la página Daily. con Rita Tyler Hoskin. oh chico. las cosas están a punto de ponerse interesantes. no puedo esperar para ver que hay en la tienda. la temporada de crossover se está convirtiendo rápidamente en una de mis estaciones favoritas del año. disfruta cada vez más de la oportunidad. es bueno estar de vuelta equipo. es bueno estar de vuelta. crossover Superman y tu que opinas quieres ver a estos dos Superman juntos en el crossover de crisis de tierras infinita.